Hola, mi nombre es María Maza, soy licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, artista, y me dedico a dar, entre otras cosas, cursos de Visual Thinking. Durante este curso lo que pretendo hacer es acercar la técnica del Visual Thinking al profesorado para que pueda utilizarla en sus clases y en su organización personal. El alumnado que tenemos en clase utiliza de manera inconsciente estas herramientas, entonces al traerlas al plano consciente y enseñarles a utilizarlas, van a poder aprovechar mejor esas aptitudes que ya tienen y van a poder asimilar mejor los contenidos y fijarlos mejor en la memoria. Lo que quiero transmitir es, no necesitamos dibujar bien, no se trata de hacer arte, se trata de dibujar ideas, de trabajar con ideas, de aprender a pensar, de aprender a pensar con las imágenes para aprovechar esa capacidad que tiene nuestro cerebro, que dedica un montón de recursos a la parte visual, y pensar y colaborar con el dibujo, el dibujo como herramienta de pensamiento.